Era un día muy lindo, lleno de sol. El cielo estaba tan azul que parecía un mar. Mi hijo me pidió que lo llevara al cine y acepté, lo llevé. Si bien no puede oír, le encantaba ver las imágenes proyectadas en la pantalla. Después fuimos a tomar helados, luego lo llevé a comprarle ropita nueva y cuando cruzamos el parque, que toda la vida cruzamos para llegar a la casa, me pidió jugar en el columpio. Yo acepté. Entonces me fui a respirar aire fresco, me quedé ahí y ordenando la ropita que acababa de comprar. ¿Y luego qué pasó? No pasó nada, eso fue todo. Luego desapareció, se fue, se disolvió, no sé. Me quedé ahí esperándolo por horas y nada, regresé al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y cada día que regresaba y no lo encontraba, era como morirme otra vez. Señora, yo me solidarizo con usted. No te hagas la santa. Tú que regentabas el circo donde trabajaba este delincuente, eres su cómplice. A ver señora, se tranquiliza o la metemos presa por falsos testimonios. A ver señora, ¿y cómo está usted tan segura que justamente es este el señor que secuestró a su hijo? El sacerdote donde mi familia y yo íbamos a escuchar misa, oyó que un español se lo había robado para venderlo y hacerlo esclavo. ¿Pero qué está diciendo? Yo jamás sería capaz de vender a un niño y menos esclavizarlo. Mire señorita comandante, yo no voy a permitir que esta señora me tire un rosario de mentiras. ¿Y cómo sabía usted la ubicación de Iván, ah? Buscando, preguntando, siguiendo hasta la mínima pista que hubiera, ha sido un trabajo de años. Señora, ese niño no es su hijo, entiéndalo. A ver si luego de la prueba de ADN sigues diciendo lo mismo. ¿Pruba de ADN? Ya hicimos el pedido ante el Poder Judicial. En cuestión de horas sale la resolución. Pero lo que sí ya salió es la orden de prisión preventiva para este caballero. ¿Prisión preventiva? Sí, prisión preventiva. Chicas, vayan a mi casa y traigan el expediente de adopción de mi hijo. Rápido, vamos, vamos, rápido, rápido. Yo no le oculto nada, ¿eh? Ay, madrina, madrina, hay que sentarnos un ratito. Ya, ya, ya no puedo respirar. Ay, madrina, madrina, ¿y si esa mujer sí es la madre? Nosotras hemos falsificado documentos, somos cómplices. Hasta le hemos mentido a la comisaria. Ay, ahijada, pero todo lo hemos hecho para alejar a esa criaturita de esos malditos. Yo estoy segura que Diosito nos va a compensar en el cielo. Ay, madrina, pero yo no quiero ir a la cárcel. Tengo miedo. Ay, yo también, ahijadita. Pero, mira, nosotras sabíamos que en algún momento se iba a saber la verdad. Mira, pero no estamos implicadas en nada. Y yo no creo que el churro nos meta en este asunto, ¿no? Mami, vamos a buscar a Ángel y a contarle todo antes que se entere por otro lado, ¿ya? Tranquila, que me pones nerviosa. Ya vamos, vamos. Angelita, Angelita, mi amor, escúchame. Tenemos que hablar contigo. Sí. ¡Tu papá! No, 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 no. No ha sufrido ningún accidente, no. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que ha venido una mujer que dice que es tu mamá. Y está solicitando una prueba de ADN. Sí. Ha acusado a tu papá de robarte de chiquito. Ya. Ha acusado a tu papá de robarte de chiquito. Y está detenido. No, no, tranquilo, mi amor, tranquilo. Escúchame, escúchame. Necesitamos los papeles de adopción, ¿sí? Cálmate, cálmate, mi vida, cálmate, hijo, cálmate. Tranquilo, mira, mírame, mírame. Necesitamos los papeles de adopción, no. Vamos a buscar los papeles, vamos a buscar los papeles. Vamos, por favor. Chico. Chico, no llores. No llores. Chica, te la llame más. Chica, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Nadie se ha muerto. Venga, quiero una sonrisita. No pasa nada. ¿Qué pasó? Chico, yo no sé cuándo voy a ser libre. Mire, esta situación está bien fregada, chicas. Churro, ¿y si dices la verdad y ya? No, no, no. La verdad no se arruinará a todos. Mira, yo voy a asumir toda la culpa. Y ustedes no saben nada, ¿ok? Nada. Igual encontraste a tu mamá. Ay, felizmente que esa mujer se fue antes de que llegáramos. Ay, de verdad que me parece bien raro que se aparezca esa mamá así como si nada. Sí, insultando a todo el mundo. Pero si hay algo concreto aquí es que esa mujer sí puede ser la mamá del churrito. Porque si pidió la prueba de ADN es porque está segura. Mi amor, hazte la prueba, hijo. Hijo, la mamá, espera. Mírame. Tú necesitas hacerte el examen. Necesitas saber de dónde vienes. Mi misión contigo está concluida. Tú ya eres un hombre. Tienes un futuro por delante ya. Chicas, mi versión no va a cambiar. No quiero abogados ni que me contradigan, ¿ok? Bueno, está bien, como tú quieras. Pero, por favor, si necesitas algo, solo dinos. Bueno, tráigame una frazada. Porque por la noche hace un frío horrible. Hijo, si esa mujer es tu mamá, prométeme que la vas a obedecer. Prométemelo. Ese es mi chico. Dame un abrazo a tu viejo. No pasa nada, chica. Todo va a salir bien. Venga, me dame un abrazo. Eso. Todo va a salir bien, linda. Entonces, ¿ustedes no tienen ninguna información de la señora que lo reclama como hijo? No, su madre está fuera del país. Fuera del país. Ok. Entonces, tienen que llamarla para que venga a declarar y se pueda hacer una prueba de ADN y podamos resolver todo este asunto. Ahí está el problema, pues, señorita comisaria. Porque resulta que la mamá de Angelito ya no pinta nada aquí. Mire, cuando Iván se dio cuenta de que ella lo maltrataba, él se lo llevó. Se quedó con él, lo adoptó, ¿me entiende? Además, usted tiene todos los papelitos ahí que demuestran la verdad. Sí, pero aquí no hay ningún dato, no hay direcciones, no hay terreno electrónico. No, nada, nada. No tenemos nada. Esa mujer es una ingrata, comandante. Si nosotros tuviéramos algún dato, hace rato lo hubiéramos llamado para que venga a resolver todo esto. Pero esa es la única información que tenemos. Muy bien. Puedes ir a tu casa y traerle ropa a tu padre. ¿Qué le digo a la señora que dice ser tu madre? ¿Qué le digo? Acabo de mandarle a mi empleada doméstica esa que contraté como asesora que se haga unos sanguchitos de pollo buenazo y he traído unas manzanillitas para brindar. Yo no entiendo qué vamos a celebrar, señora fiscal. Si todavía no hemos conseguido nada. ¿Y si la prueba de ADN sale negativa? Pero tranquila, Cholita. Tú tienes que ser una chica positiva. Además, el laboratorio lo tengo bien aceitadito. Pero si quieren otra prueba de ADN o si quieren otro laboratorio. Si lo negamos, pues, hijita. ¿Cuál es el problema? O lo pierdo por ahí el expediente. O por último, lo paseo hasta el 2030. No sé, ya veré. Tranquila. Todo está controlado. No va a fallar nada. El Poder Judicial es mío. La Fiscalía es mía. Los jueces son míos. El Perú entero es mío. No, 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 no. Yo les dije que acusarlo tan directamente era muy agresivo. No, no, él y sus amigas del circo se pusieron como locas. Tenemos que librarnos de ese muerto de hambre. ¿Cómo crees que lo vamos a lograr, ah? ¿Hablando bien de él? ¿Haciéndolo quedar mejor que esa Marcelino Champaña? ¿Ustedes están seguros que no corro ningún riesgo de que me descubran? ¿Por millonésima segunda vez? ¡No! Pero, comadre, pensé que usted contrataría personal de primerísima calidad a uno para esta misión. Por supuesto. Tengo a mi mejor gente. Mira, mamita, tú estás ganando riquísimo con este trabajito, ¿ah? Así que más te vale que te portes bonito, ¿ok? Y ya, hay que celebrar que vienen las épocas de las vacas gordas. Primo, estás embarrado hasta el cuello. ¿Ahora qué va a pasar cuando se entiende que no eres el papá del chivolo? No sé, pero cualquier cosa tú no sabes nada, ¿ok? O vaya a ser que también me hagas compañía. O vaya, pues, no seas boca salada, ¿qué tienes? Mira, lo que tienes que hacer es conseguirte un buen abogado para que te limpie de todo esto, pero no un animal como el que contraté para que se haga cargo de la adopción, no, otro. ¿Te das cuenta? Con un abogado voy a ir más rápido a San Jorge. Mira, yo lo tengo muy claro. Ángel es mi hijo y punto. Sí, ya sé, está bien. ¿Pol? ¿Necesitas que te traiga algo? Papel higiénico, tortilla española, una camiseta del Real Madrid, del Barcelona. ¿Qué? ¿El Real Madrid? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Yo soy del Sevilla? El Sevilla no juega nada. 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 Clara. Hola. ¿Qué haces acá? Te traje algo de comer. Alcohol en gel y unas revistas. ¿Cómo estás? Bien. Ahora que estás tú, mejor. Clara, todo esto ha sido una confusión. ¿De verdad, Iván? Todo esto es una confusión. ¿Tú eres realmente el padre de ese muchacho? Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Iván, no tienes nada que temer. Yo te voy a ayudar. Si hay algo que quieras decirme sobre Ángel, cuéntame. Yo no te voy a juzgar, no te voy a acusar. ¿Tú eres realmente su padre? Dime. ¿Qué pasa con la vida? ¿Vanías? Sí. ¿Y visito?